Se ha localizado una paloma Los enemigos tienen la paloma Vale, Cortana, ya sé que tienen la paloma Y nada, ahora ya que más o menos estoy un poquito mejor Cuando empecé me he adaptado un poquito mejor Pues ya me he animado con una mirilla telescópica Y me gusta muchísimo Las gordas con gafas están buenísimas Venga, venga Yo quería mover el bipodín y se movía, tío Vale, vale, pues doble baja Así tan tranquilamente, chavalotes Vamos a enterrar el mensaje Hemos enviado una paloma Descarga ya, la guarda es que es tragona Con cuidado Ay, madre mía, pues si he volado, tío Es que es una tanqueta Aunque la FIB no me pone Bueno, si la FIB me pone que me ha atado con la Con la Hellrigger Y yo creo que se me ha atado con su dinamiter, gilipollas Pero en fin, vamos a salir ya A ver Vale Uy, ese se ha quedado unas ráfagas, tío Venga Toma granada para tu cuerpo Toma carena Estoy más muerto que Hardline en PC Estoy más muerto que Hardline en PC Sí, sí, estaba muertísimo Estaba clarísimo que estaba muertísimo Ay, madre mía Me ha llovido ahí Me ha caído la del pulpo Bueno, lo hemos intentado Vamos a ver Salimos con los compañeros La paloma ¿Dónde coño está la paloma? La paloma está ahí Sigue ahí Uf, madre mía Qué baja más buena, tío He oído una escopeta He oído una escopeta Miedo me da la escopeta Yo con la MG15 Madre mía Qué hostilidad Paso Es que oigo paso Le oigo de todo aquí Está todo el mundo aquí jugando En serio no están Vale, vale, vale Pues nada Mensaje destruido Perfecto Yo no sé a qué esperan los desarrolladores Para meternos el nombre Del que ha destruido la paloma Quieres morir esta etiqueta Ahí estamos Perfecto Por lo menos Pues que nos hace un poquito de ilusión Eso es un arma, Chema No le mates Tío, en serio me destroza la cabeza Cabeza, no me ha dado la cabeza, tío Me ha reventado, chaval Pues eso Por lo menos que sepamos Quien ha destruido la paloma Aunque no salga No se haga público a todo el equipo Pero por lo menos que lo sepas tú Que te ponga Abajo en pequeño Que te han dado 50 puntos O 100 puntos más Por destruir la paloma Aparte del mensaje destruido Yo que sé Muchas cosas Pueden hacer muchas cosas A ver Pero bueno Si a los desarrolladores no les da la gana O a los 4 youtubers A los cuales Pues dependemos Si a esos 4 youtubers No se les ocurre ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué clase de infancia has tenido Para jugar ahí, tío? Alejado del mapa No te vayas tan para allá Que vas a ir a Battlefield 3, coño Madre mía Hijo de puta Vale Lo siento, chavales Ya me ha descentrado El gilipollas Sí, se voy a ir a por él Pero Voy a ir a por él Madre mía Te vas a cagar Te vas a cagar la troleada Que te voy a hacer Porque antes me he dado cuenta Que llevo la carga a la paz Te vas a cagar Vuelve a la zona de combate ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Ugh! ¡Joder! No se puede matar A gilipollas ese, tío ¡Ah! El enemigo ha enviado la paloma Ya te ha enviado la paloma, tío Salimos random Tengo prisa Aquí voy a ir a por él ¡No! No me saques aquí Dios de los respawns ¡Hostias! De aquí me va a ver, tío Encima He reaparecido con la artillería cayendo ¡Joder! Un pico campero ese Voy a por él 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 Bueno Si me llevo este regalo Tampoco pasa nada Hay gente de arriba Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Hombre, Spiderman! Se le ha acabado la telaraña ¡Estoy muertísimo! Estoy muertísimo, tío ¡Ja, ja! 8-5, tío No voy a conseguir el ratio de 3 Por culpa de esas gilipollas Que están campeando Vamos a por él A ver Déjame salir random Sácame allí Ahí está Perfecto ¡Joder! Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Espero que no se haya dado cuenta Antes que he ido a por él Vamos a la gorda Mira, se le se ve un poquito El culito se le ve ¡Ja, ja! Me cago en la puta A mí me la paga Menos mal Al menos mal Que mi equipo ha destruido la paloma Es que iba a destruir la paloma Iba a intentar destruir la paloma Pero luego ¡Uff! Me hubiera matado el capero este, tío El padel este ¡Uff! Como dije en el plomo Por el ombligo Vale, vale Carga la paloma por aquí Destrucciones, chemo Hace mucho tiempo que no decía esas frases Vale, pues nada Hemos destruido una puta mierda Sí, bueno, hemos destruido Pero no hemos matado a nadie Vamos a ver Me voy a matar Cajo de puta, ¿no? Qué mal educado ¡Ah! Me como la La granada de mango, tío Chemo, que no es una fruta No te la comas Bueno, por el fin Nos hemos vengado ya del gilipollas Es el campeón Así que vamos a centrarnos En la partida ya 12-6 Hemos doblado el ratio ya Vamos a por el ratio de 3, coño Así que nada A ver Salimos con estos de aquí ¡Madre mía! ¿Dónde salgo, tío? Vivís a tope, cabrones Vale, tenemos la paloma Vamos a abrir A ver, a ver Por aquí Está abierta Ahí va a abrir la Aquella de ahí No No venís No venís ¿En serio? Está abierta Coño Un puro nervio Vamos Ahí, estamos perfectos Un puro nervio Menos mal que le he matado, eh De tanto movimiento Te altera la inmigración Hasta de las aves Uy, escopetas, tío Madre mía Mi propia carga lapa, tío Me ha jodido El camperismo Digo Del respao ahí Guapísimo Hombre Otro puro nervio Madre mía Acabamos con todos estos gilipollas Vamos ahí Escribir el puto mensaje, chavales No, no Ah, vale, vale No me he enterado de nada, eh Lo siento No sé qué ha pasado con el mensaje Que estábamos escribiendo Nos lo tienen que haber destruido Uf, estoy jodido aquí, tío Madre mía Hay mucha gente aquí Visto uno aquí Visto uno aquí Visto uno aquí Cuidado Cuidado que nos pillan Estoy esperando que cruce alguien sin mirar Para matarle, ¿sabéis? Mira, ese de aquí Ese de Maya, tío Un poquito de Coca-Cola Para los bajones de azúcar No pongas el bipode Hostia Con qué facilidad poner el bipode, tío En este Battlefield 1 Vale, vale Mira ese como corre Ha encontrado el Playstation Plus gratis Me cago en la puta No, no, no Chemo, céntrate Cuño, y si llevo un traje negro Perfecto Hostia Me ha jodido No, no, no Me ha jodido el puto dios de los respawns Si no me equivoco, tío Es que madre mía Venga, venga, chavales A por el rato de tres Me sería un sniper Me sería un médico Pero no, no, no Vamos ahí Vamos a tope Saltar No, saltar Vale, estaba detrás mía, tío Unos juegos de piladora Me han enviado ahí Una pila de portátil de esas Luego paso Vale, ese aliado No me haces los sustos Que os puedo matar Tienes que venir por aquí Que me lo ha dicho el guionista Y se va, tío Lo que no contaba el guionista Era con mi manquismo Joder ¿Qué calderas tiene la gorda? ¿Qué calderas tiene la gorda? ¿Dónde vas? Vale, mira, no me lo quitéis Vale, vale Me habéis salvado la puta vida Vale, me voy a quedar aquí un rato Matando el tiempo Hasta que nos curemos, tío Al 4%, chavales Este más muerto que la madre de Bambi Vale, vamos a quedarnos aquí un poquito Se regenera el compañero con nosotros 16, 17, 20 Subiendo No es un médico No, no, nada Tenemos la paloma Dice la cortana Vamos con precaución Cojo, cojo, sí cojo Madre, estoy a dieta, chavales Cojo por la ventana y todo Como revienta la MG15 de contención Ya sabéis que a mí me gustan En Playstation 4 me gustaban Las variantes telescópicas Hemos enviado la paloma Y en PC, ya le he dicho Lo usaba por el tema de que Pues que Estaba un poquito controlando el ratón ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Nos queda una paloma más? Me gustaría matar a alguien ¿Qué más suena eso? Me gustaría matar a alguien Pues mira, tú que te he llevado el premio Toma La masteza es eso Vale, pues ¿dónde coño están? Estoy dando vueltas como Uf, vale Este tiene aquí montado un camping Pero bonito Guapo, guapo Toma, que te falta ahí Un botellín más En la otra puerta Vale, pues nada Vamos a ver si matamos a alguno más, tío Uf, lo que hay ahí Menuda bienvenida nos van a dar ahí Muy colurosa Tío, ¿dónde coño estáis? Madre mía, así no yo voy a conseguir el ratito de tres Vale, esta ventanita nos viene guapa ¿Qué coño pone el bipode, tío? ¿No? Míralo ¿Es el padel? ¿Es el padel? ¿Es el padel? No, no es el padel Pero bueno, da igual Como si no Perdona, Julieta Te he sacado guapísima No tengo granada No tengo granada Venga, va No nos queda plomo Nos queda plata No nos queda plata Nos queda plomo Yo qué sé, Ari, lo que digo Vamos, venga Vamos, uno más Uf, se calienta la gorda Uy, este aquí Ven aquí Que no me he tenido que este pechito pase hambre En serio, tío ¿Hay gente que no enciende el monitor? ¿En serio? Encendéis la torre del ordenador y ya está, ¿no? Uno más, uno más, uno más Antes de acabar la partida Para asegurar el ratito de tres No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si he conseguido el ratito de tres Es una partida un poquito loca Pero al final hemos podido ganar Me ha descentrado un poquito el gilipollas del campeón del sniper Me ha descentrado un poquito la partida He muerto mucho ahí Mira, 27-8 Matemáticas, ¿qué tal? Pues haber estudiado Ratito de tres, ya lo digo yo Por mi parte, nada más que deciros Me despido y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, gandules Adiós Montegrapa, Fortaleza y Fao Montegrapa Hasta luego Dejad vuestro like si os ha gustado, chavales